Y las palmas arriba, 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 arriba mi gente Porque se vienen más Esto que dice Dímelo, ¿cómo dice ahí? A la liga todos los chicos que estaban ahí, un cariño grande A ver cómo dice, venga ahí Hoy no me voy a cantar la que me dejó De al amigo que sufre por un sentimiento Queremos regalarles hoy esta canción Por no dejarnos solos en ningún momento Porque ustedes son muy importantes, son una parte grande de nuestro yo Para todos ustedes les cantamos con el corazón Y les decimos que Por el apoyo y por el avante La nueva luna suena en todas partes Gracias a ustedes, gracias, es verdad Mi gente, gracias Por el apoyo en todo momento Porque no siguen como un sentimiento Y porque nunca dejen de cantar Como Ahí Eso, eso Y las palmas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!